Tengo un matrimonio de 28 años. Como pareja hemos tenido, por supuesto, muchas cosas fuertes. Esas crisis, que llamamos crisis, lo que han hecho es como unirnos más. Nos ha hecho reinventarnos como pareja muchas veces. Yo la he dirigido muchas veces. He visto cómo se besa con otros actores. Katy me cuida, me ama, me viste, me desviste, me todo. Sabía que no quería ser papá. Y ella tampoco quería ser mamá. Uno se va reinventando muchas veces. Necesito que haga esta novela, se llama Pedro el Escamoso, está escrita y todos pensamos que es usted. El baile sí fue como, fue un cambio realmente en mi vida de cero a cien, total. Ya la vida me cambió totalmente. El baile de Pedro el Escamoso y Pedro el Escamoso me cambió la vida. ¿Tuviste miedo que no tuviera el éxito que está teniendo? Sí, claro. Cirugías estéticas, me las hago todas. Ese me hizo acá, me hizo acá, me hizo acá, me hizo acá, me tiró acá, este man, acá, todo. Chaban Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latín. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chaban Podcast. Recuerda darle a la campanita, suscribirte y compartir este episodio. Estoy seguro que alguna de las herramientas y de las conversaciones que vamos a tener le puede ayudar a alguien y le puede cambiar el día y le puede cambiar la vida. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me encanta, porque para mí la vida es como que uno va manejando como un camino y uno va tranquilo y uno piensa que sabe para dónde va y de pronto se encuentra con un desvío, ¿no? Que ya no puedes seguir adelante. Tienes que hacer una derecha, tienes que hacer una izquierda, tienes que doblar. Y a veces no depende de nosotros. Es Dios, son las circunstancias, el universo, como quiera que le llames. Pero tenemos que adaptarnos continuamente. Hay gente que a eso le enoja, le molesta. Hay otros que le llamamos bendición y hay otros que le llamamos la reinvención. A mí me ha tocado reinventarme varias veces en mi vida, en mi parte profesional, en mis relaciones, en el trabajo, en el tema de la inmigración. Nos toca readaptarnos a un nuevo país. Pero para mí es muy interesante porque me ha hecho todo el tiempo reconocerme. Readaptarme. Y pues lo he vivido en carne propia. Y el invitado que tenemos hoy, estoy seguro que también ha conocido un poco y ha transitado por esta misma vía y este camino de la reinvención. Y es mi querido amigo, mi pana Miguel. ¡Varoni! Alejito, mi brother. Te quiero. De verdad, un saludo para ti y para todos tus seguidores. Estar aquí en esta empresa que además soy testigo de tu sueño. Un poco tu sueño de Yes You Can porque, tengo que decirlo, Alejo, lo soñó, lo vivió en su cabeza y lo realizó. Y ahora cuando uno viene aquí y ve esta empresa y ve todo lo que tú soñaste, de verdad, qué orgullo, qué alegría con tu empresa, Yes You Can. Y creo que la gente debe sentir, yo te admiro profundamente por lo que has logrado y de verdad que ahorita que di la vuelta por lo que es este lugar, de verdad, maravilloso. Felicitaciones, felicidades, de verdad, te lo mereces todo porque lo has trabajado durante muchos años y te mereces esto y más, compadre. Gracias, Miguel. Gracias y qué bonito. Ahorita dando el tour también, tuve un momento yo también porque antes nos veíamos en los pasillos de televisión, de Telemundo. Pues, obviamente cuando yo te vi la primera vez era ese shock de, imagínate, ver a la estrella más grande que en ese momento pues yo conocía, de haber venido de Venezuela y verte en los pasillos y admirarte y después construir una bonita amistad por tantos años. Pero ahora vernos en otro momento de nuestra vida, en otro encuentro de nuestras historias. El tema de la reinvención, ¿qué es para Miguel Baroni la reinvención? Bueno, la reinvención lo es todo. Yo creo que a medida que van pasando los años, a medida que va pasando la vida, uno se va reinventando muchas veces. Yo le doy gracias a Dios y a la vida porque desde muy pequeño, al ser hijo de una actriz, al ver de alguna manera todo lo que vivimos en mi casa con mi madre siendo actriz, como que me dio una idea de que yo tenía que estar preparado un poco para todo en la vida. Y eso me dio la posibilidad de estudiar dirección, de aprovechar las oportunidades que me ha dado la vida. Yo, por ejemplo, siempre lo digo en todas las conversaciones que tengo, ya sea entrevistas o, por ejemplo, un podcast como el que estamos teniendo ahorita, yo estoy muy agradecido, por ejemplo, con Telemundo, porque en 21 años de carrera que he estado ligado a Telemundo desde el 2003, he podido cumplir todos mis sueños. Y me he reinventado dentro de la empresa y me han dado la posibilidad de reinventarme dentro de Telemundo infinidad de veces, como director, como productor, como actor. Y lo he hecho todo y he podido cumplir mis sueños. Y eso es gracias a una empresa que me ha dado, de alguna manera, pues los medios para hacer lo que me gusta y lo que sé hacer. También lo hablábamos un poquitito antes y es lo único que he hecho toda mi vida. Yo toda mi vida he estado ligado a las cámaras, al estudio, a la producción. Como director, como actor, como productor, de alguna manera siempre he tenido la posibilidad de estar en comités como el Comité de Programación, Comité de Desarrollo. Siempre he estado muy ligado al público, a lo que le gusta ver al público en los medios. Entonces, siempre me ha tocado reinventarme. Y en algún momento la vida te ha empujado a hacerlo cuando a veces uno está cómodo, porque creo que a veces no queremos reinventarnos, pero la vida te hace sacudir, ¿no? Sí, 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 toca. ¿En qué área la vida de pronto te ha sacudido y te ha tocado? En todos. En todas las áreas. Yo creo que a nivel personal, por supuesto, tengo un matrimonio de 28 años y ha sido un matrimonio absolutamente espectacular. Pero, obviamente, dentro de nuestra pareja y como pareja hemos tenido, por supuesto, muchas cosas fuertes que nos han pasado los dos. No me refiero a dentro de la pareja, sino noticias fuertes, muertes, cosas duras que llegan en un momento determinado que hacen que nos toque unirnos. Y esas crisis, que llamamos crisis, lo que han hecho es como unirnos más. Nos ha hecho reinventarnos como pareja muchas veces. Y hemos estado siempre muy agradecidos con eso. Nosotros con Katy hablábamos la otra vez un poco de eso. Y es que los matrimonios ahora no duran. No duran. Son matrimonios, obviamente, habrá excepciones, pero la mayoría, y corrígeme, pero sí creo que la gente como que se separa muy rápido. Como que al año, año y medio, oye, no funcionó. Ya, ya se acabó. Ya se acabó al año y medio, dos años. Obviamente, la gente que sabe mi historia sabe que yo el primer matrimonio duró un año y medio. Y me pasó un poco eso. Pero también eso me da la posibilidad de decir cosas como esta. Y es que este segundo matrimonio, llevo 28 años casado y soy un hombre absolutamente feliz con mi esposa. Pero nos hemos reinventado muchas veces como pareja. ¿Y a qué le atribuye que ahorita sí esté funcionando versus la otra vez? Yo creo que es como, yo le echo la culpa a mi esposa, a Katy. No es que mi primera esposa lo haya hecho malo, sino que yo no estaba listo. Yo siempre he dicho que mi primer matrimonio no funcionó por culpa mía. Pero en ese segundo matrimonio sí ya estaba como más listo. Yo sí quería estar allí y Katy ha sido absolutamente sensacional. Ha sido una esposa única, perfecta. Bueno, gracias a ella estoy donde estoy. Es que ella me ha llevado, me ha hecho que yo sea lo que soy. Siempre han dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, una gran pareja. Alguien que a uno lo lleva, lo sube. Y en mi caso ha sido eso, sin lugar a dudas. Ella me ha hecho, me ha subido, me ha reinventado mil veces. Es mi vida. Para que la gente que nos está viendo y no conoce, Miguel Baroni está casado con Katherine Seachoque, de las actrices también más conocidas, más queridas, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. ¿Cómo le hacen dos actores que están en el medio, que están tan expuestos, para generar estos acuerdos y esta confianza entre ambos en una carrera de pronto que es tan, sí, tan pública? Bueno, yo creo que tú lo sabes mejor que nadie. Y la respuesta, tú la sabes día a día. Día a día. Eso no... A nosotros nos preguntan muchas veces, ¿cómo se hace eso día a día? Es un día a la vez. Es un día a la vez. O sea, es hoy. Porque es que nadie tiene la bola de cristal para predecir el futuro. Es muy difícil. Es día a día. Y por eso, aprovechar inclusive lo que te decía, las crisis para reinventarse, para... ¿Tú eres celoso? No. ¿No? No, no. Pues obviamente es lo normal. Tenemos una vida donde en nuestro trabajo ser celoso no sería fácil. Porque yo la he dirigido muchas veces. He visto cómo se ve con otros actores. Dirigí una escena muy fuerte en Sin Senos. No hay paraíso en el 2008, que fue la primera Sin Senos que hicimos. En Telemundo. Y yo la dirigí y tenía las escenas, estas escenas con Albeiro cuando, pues, hacía el amor. Yo dirigí esas escenas. Y me acuerdo el pobre Fabián sufría mucho. Me decía... Yo le decía, agárrala, bésala, bésala, brother. Pero bésala, agárrala. Sufría, pobre Fabián. Pero sí, lo importante es como que quede bien. Lo importante es como el respeto al público. Eso lo hemos hablado muchas veces. Uno como actor tiene que respetar al público. Y un beso tiene que estar bien dado. Tiene que verse bien. La escena de cama tiene que verse bien. Y Katy, además, es una excelente actriz. Y además, es una actriz muy sexy. Muy sexy, muy sexual, muy sensual, muy bella. Y obviamente, pues, generalmente tiene escenas muy fuertes. Porque, pues, con ese cuerpo, pues, las tiene que tener. Porque los productores quieren que ella haga escenas sexuales, fuertes, lindas. Yo le digo, tienes que hacerlo bien. Tiene que verse bien. Hay que hacerlo bien. Sí, pero son como acuerdos también, ¿no? Conversaciones que, me imagino que ustedes también, desde el principio, han logrado balancear. Es el trabajo. Mi mamá, mi mamá era actriz. Yo nací en esto. O sea, es el trabajo. Es el trabajo. Es así. Son las reglas, ¿no? Hablando del trabajo y hablando que naciste en esto, vamos a irnos un poquito para atrás. Muchísima gente en todo el mundo te conoce por el gran personaje de Pedro el Escamoso. ¿Quién era Miguel antes de Pedro el Escamoso? Yo era un actor que trabajaba en Colombia. Ya había dirigido en Colombia muchas novelas. O sea, primero fuiste director. No, no. Primero fui actor. Fui actor. Fui actor, fui actor, fui actor. Y después empecé como director. Y inclusive, yo antes de Pedro había hecho una cantidad de novelas en Colombia, pero pues, no habían salido. En esa época la televisión colombiana no salía. Hasta que llegó Café, Café con aroma de mujer, que fue la primera novela que como que salió de las fronteras, escrita por Fernando Baitán. Y después salió una novela que ahí sí actuamos, que fue donde nos conocimos Katy y yo, que se llamó Las Juanas. Que fue donde trabajamos Katy y yo, donde nos conocimos y donde nos ennoviamos y obviamente... Ya estabas divorciado allí. Sí, sí. Y ahí nació nuestra relación. Y por supuesto, esa fue como la primera novela que tuvo salidas. Se conoció en Venezuela. Ahí está. Venezuela, en Perú, en algunos países. Y seguí trabajando, seguí trabajando hasta el 2000. Y seguimos trabajando y en el año 2000 yo terminé una novela que se llamó que también se vio en Venezuela, que se llamó La Caponera. Y me llamaron en septiembre, agosto, septiembre del 2000 a ser Pedro el Escamoso. Casting primero. Pues yo tú eras. No yo era. Yo era. Una vez me llamó Dago García a decirme necesito que haga esta novela que se llama Pedro el Escamoso, está escrita y todos pensamos que es usted. Y si tú estás allí y quieres transformar tu vida, quieres mejorar tu salud, tenemos el kit de 7 días en Yes You Can. Para que comiences tu estilo de vida saludable en solamente una semana, ingredientes 100% naturales, productos hechos aquí en Estados Unidos y el mejor sabor, el sabor latino, lo tenemos en Yes You Can. Corre ya y busca el kit de 7 días para que en una semana logres resultados. O también puedes marcarnos al 1-888-988-5515 y ahí va a estar. Un asesor de nutrición esperando para darte la mano y ayudarte a comenzar el viaje a una vida saludable. Pregunta por el 10% de descuento y el envío completamente gratis. Únete a Yes You Can. En esa época el internet no era lo que era hoy en día, me dejaron la sinopsis en el apartamento donde yo vivía en Bogotá, en la portería del apartamento en Bogotá y cuando la leímos mi esposa y yo dijimos qué maravilla es esto. ¿De una supiste que iba a ser un éxito? No, no. Lo único que dije es que era una maravilla. Me gustaba el personaje, la historia estaba buenísima y esto hay que hacerlo. Empezamos los ensayos, empezamos el casting, o sea, yo hice casting con todos los actores porque yo era Pedro, ya estaba elegido y después empezamos los ensayos y el 2 de noviembre del año 2000 empezamos a grabar. El 2 de noviembre del año 2000 empezamos a grabar Pedro el Escamoso, uno, sin saber que iba a pasar todo lo que ha pasado. No nos imaginamos que fuera a pasar todo lo que pasó. Inclusive el baile del pirulino, el famoso baile del pirulino yo lo grabé, eso era capítulo 20 de media hora, 19 de media hora, eso lo grabé yo en diciembre del año 2000 ese baile de Pedro el Escamoso lo grabamos ahí sin saber qué iba a pasar, sin saber nada, nada, no sabemos nada de lo que iba a pasar. ¿Fue ensayado, coreografiado o fue salido? Mira, esto es Dago García, el productor y escritor de Pedro el Escamoso con Luis Felipe que es el creador de Pedro el Escamoso y también escritor que escribió también esta temporada última. Ellos cuando estaban muy cansados para divertirse, Dago bailaba empezaba a bailar como bailan en Colombia los que creen que bailan bien pero no bailan, entonces era como siendo así y esa fue la raíz, esa fue como el tema porque cuando él escribió el libreto decía y Mayerly saca y Pedro saca a bailar a Mayerly y por fin vamos a ver a bailar un escamoso. Yo llamé a Dago y le dije brother, ¿cómo baila un escamoso? Entonces me dijo ¿a qué horas termina de grabar? Le dije, yo creo que llego como a las 6 de la tarde al apartamento. Yo llego. Llegó a la casa y yo tenía un CD de Carlos Vives con la canción de Pama y T de Carlitos Vives la pusimos y empezó mira es como baila así entonces yo dije sí pero así nada más no, entonces aquí y esto y aquello y empezamos a hacer como toda la la vaina y duramos media hora haciendo eso. Al otro día fui a grabar esto con la canción Pama y T de Carlos Vives hice la coreografía hice la vaina me inventé las huevonadas que todo el mundo ha visto las que estaban y las otras y las que nos inventamos allí y entonces cuando ya la novela iba a salir al aire faltaba más de cuenta no me acuerdo la novela que salió en abril allí cerca me llama Dago y me dice brother creo que va a tocar volver a grabar el baile porque no se llegó a una negociación con en esa época era Sonolux creo con Sonolux para lo del disco de Pama y T le dije bueno lo que quieran ustedes me dicen yo lo llamo yo terminé de grabar y como a las 7 8 de la noche le dije oiga Dago que pasó con la vaina me dijo no, no, no dentro de la biblioteca musical de Caracol hay una canción que empezamos a probar las canciones y hay una que le pega perfecta y ya y quedó esa ah bueno chao la novela salió al aire y cuando la novela salió al aire el primer capítulo fue un trama caso durísimo yo empecé a ver que la vaina era como que todo el mundo en la calle en Bogotá pues como que se movía como que el ambiente se movía de una forma diferente hacia mí y yo había hecho yo había hecho muchas novelas ya había hecho muchas novelas pero como que cambió mucho la cosa y ya cuando el baile ya fue la locura el baile si fue como fue un cambio realmente en mi vida de 0 a 100 total ya la vida me cambió totalmente el baile de Pedro el Escamoso y Pedro el Escamoso me cambió la vida pues obviamente a raíz del éxito de Pedro a raíz de todo lo que sucedió con Pedro termino trabajando en Telemundo en Miami porque Telemundo compra a Pedro se interesan en mí y de ahí en adelante es historia yo estoy en Telemundo desde el 2003 trabajando primero como actor exclusivo y ahora como ejecutivo y en ese momento del 100 cuando vas de 0 a 100 algún momento coño todos los que trabajamos en los medios sabemos y lo hemos sentido que ese cariño del público muchas veces uno se puede creer el cuento y cae el ego te hace de la suya todo pero afortunadamente mi esposa una vez más Katherine Seachoque estaba ahí agarrándome de la mano dirigiéndome diciéndome cuidado yo siempre he dicho que a mí a mí me terminaron de educar Katherine Seachoque y Pedro Coral esos dos me terminaron de educar porque Pedro es un personaje con una con un alma con una forma de ser con una dulzura con una honestidad es un tipo de una belleza interior tan espectacular que es imposible que uno como actor no aprenda de él es un personaje que ya tiene una vida propia y obviamente Katy pues ni hablar entonces si hay que reconocer que ese personaje y Katy me terminaron de criar hace 20 años ¿qué tenía Pedro de Miguel? bueno o Miguel de Pedro inicialmente como que si tenían muchas cosas pero ya ya te puedo decir que Pedro va por un lado y Miguel va por otro lado y ahora que lo hice por segunda vez te lo puedo reafirmar yo soy como como que cuando me me pongo a Pedro cuando cuando Pedro empieza a funcionar en mí con las botas con su vestuario con el pelo con todo es pasan pasan cosas que que solamente un actor como tú podrías entender y es que es como una es algo muy raro una transformación si es una cosa es más allá es algo que sucede que no que nunca me imaginé soñar nunca me imaginé perdón nunca me soñé vivir perdón que lo vivía ahora en esta segunda parte y es yo no sabía que estaba yo no sabía cómo estaba la situación yo no sabía lo que iba a pasar cuando a mí me llamaron cuando todo se armó cuando ya Telemundo o sea Telemundo dio el permiso y todo se armó para que yo pudiera hacerlo con Caracol y Disney cuando todo se se transformó en una realidad y ya me dijeron si ya se va a hacer si ya si ya no lo puedo negar es como que sentí mucho miedo porque pues yo no sabía si a la gente le iba a gustar yo no sabía cómo iba a ser yo no sabía lo que iba a pasar no sabía cómo lo iba a enfrentar yo me acuerdo cuando me dijeron bueno ya Katy me dijo ya todos me dijeron va se hace Katy llegó y me dijo aquí están las botas las tenía guardadas en el garaje las originales y yo las veía y decía esto va y cuando no me preguntes pero cuando grabé ese primer día cuando me pusieron las extensiones cuando ya las botas cuando ya y arrancó arrancó y arrancó Pedro y ahí está y está es increíble pero está es muy loco es muy loco y tuviste miedo que tuviera que no tuviera el éxito que está teniendo sí claro o sea porque uno volver a empezar algo es como será que esta vez mira cuando lo estábamos grabando y empezamos como a cuando se empezaron a salir informaciones en las redes de que lo estábamos grabando empezamos a sentir que sí podía llegar a gustar mucho a gustar como que sí sentíamos que podía llegar a gustar cuando estábamos grabando y directamente nos moríamos de la risa había momentos en que no podíamos de la risa y que el crew se moría de la risa empezamos a pensar puede que a la gente le guste y ya cuando salió el primer capítulo y fue este trama caso tan fuerte pues obviamente sí fue muy especial fue muy lindo y estoy muy agradecido con con las con las generaciones que lo vieron primero y con las nuevas generaciones que lo están viendo porque es que en redes no te imaginas como nos están amando los comentarios la gente la adoración no solamente son los son el rating o los números que marcan en Caracol y lo y las y lo que marca en Disney es 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 el cariño es que cuando lo hicimos hace 20 20 en el 2000 pues no estaban las redes entonces nosotros recibíamos el cariño del público por cartas era era distinto claro era diferente pero ahora es tan inmediato el cariño del público es lo que recibimos en redes cada vez que posteamos algo es impresionante es es muy bonito está está siendo muy lindo es una experiencia muy bonita la que está pasando ahora con Pedro como dices tú son 24 años que han pasado 23 y además te agarró con 25 kilos menos 24 años y 25 kilos oye 24 años y 25 sí claro estamos en el 24 24 años y 25 kilos menos sí y cuando cuando te llaman ya todavía has adelgazado claro o sea ya no bajaste por Pedro no 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 ya habías adelgazado sí el tema de la delgadeza es que es un tema cuando la pandemia sí me pegué una engordada seria 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 dolor de espalda dolor de tobillo dolor de rodilla pero ninguno vimos eso Miguel no pues muy alto estaba ropa ancha y la fotito acá claro y la foto aquí cerrada buscando el lado claro buscando el ángulo claro porque las redes yo nunca te vi con las libras de más claro pero no Alejito eso es ropa grande ropa grande para ocultar uno ya sabe los trucos claro claro entonces uno uno es tú allá eres 36 bueno el pantalón 36 pero la ropita 38 para que digan oye está flaco no 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 está flaco el tipo está el tipo te engordaste en la pandemia ahí terminé de engordarme muchísimo claro y entonces nada ¿cómo bajaste? hermano a los coñazos como toca a los coñazos a los coñazos ¿por qué bajaste? bueno pues porque tema de salud tema como de es que hermano yo me acuerdo me levanté de la cama me levanté de la cama un momento he terminado hacia el baño y cuando llegué me dijo mi mujer estás muy gordo estás muy mal pero si se dijeron porque a veces cuesta decir a la pareja eso eso es lo que me no no eso es parte primordial eso toca eso toca hacerlo eso toca hacerlo toca decirlo claro eso toca y entonces eso toca empecé a comer barras de Yes Yucan batido Yes Yucan barras Yes Yucan claro brother cuando tú escuchaste eso de Katy claro hermano a darle ¿qué más hacemos? a matarse a levantarse temprano a hacer ejercicio y a gas hacemos claro hay de otra ¿y cómo lo empezaste a asimilar? después vimos los comentarios de la gente en las redes que obviamente la gente le cuesta asimilar el ser diferente y el ver algo diferente y no readaptarse a una nueva realidad ¿cómo los asimilas tú? ¿cómo lo ves tú cuando ves esos comentarios? mira esa es una hermosa pregunta y la respuesta es muy clara son tantos los años haciendo esto mi mamá como te dije era actriz yo estoy en esto desde que tengo uso de razón entonces uno se acostumbra ya no ya no duelen ya no ya no y ojo y dan duro y le pegan o sea me imagino que tú también recibes duros durísimos durísimos pero se va uno como acostumbrando eso es como yo imagino que es como me imagino no es como los boxeadores eso como el jugador de fútbol Messi Messi eso le dan o sea se levanta o sea el Messi se cae le duele se levanta y sigue dándole pero si te duelen no no ya no hombre durante mucho tiempo dolieron mucho pero en este momento y hay unos muy buenos hay comentarios malos que de verdad están muy bien dichos que de verdad me hacen morir de la risa o sea tú los lees y te cagas de risa si hay unos que son muy buenos hay unos que tienen muy mala muy mala leche como decimos nosotros o sea que están que se ve que no lees este tipo me odia de verdad pero hay unos que tienen mucho sentido del humor y que están muy buenos a mí los que tienen sentido del humor los que son malos pero tienen sentido del humor y son tan con sentido del humor y tienen como esa gracia me hacen reír mucho hay unos que son muy buenos ¿cómo te sientes ahora con menos libra? perfecto perfecto ¿cómo le cambia a uno todo? más energía más sobre todo levantarse en la mañana hacer ejercicio hacer el ejercicio que uno no podía hacer yo por ejemplo no podía correr ni pensar en correr me abría la espalda la rodilla el tobillo y ahora corro todos los días en la mañana sin ningún problema eso es lo más importante yo creo que me acostumbré a correr y corro la mañana siempre ¿y cómo fue en el momento que tienes que interpretar a Pedro ahora mucho más delgado? lindo hermoso ¿cómo lo interpretas? no solamente veintipico de años después sino en otra sí es que es muy raro Alejo él está él está él está él está él es muy raro es muy raro es que ahora que la veas vas a entender tantas cosas cuando la veas me vas a decir otra vez hagamos un segundo y vamos a hacerlo vamos a hacer el segundo por supuesto que lo vamos a hacer porque si es chévere es chévere como como entrarle un poco al tema actoral de eso porque si es como tiene muchas muchas como muchas hojas ¿no? como muchas capas como una cebolla sí tiene muchas capas porque tú y yo sabemos que la actuación es como hay mil métodos y generalmente uno a medida que va pasando el tiempo y que va actuando y que va dirigiendo y que va produciendo y que va haciendo lo que vaya haciendo uno va agarrando su propio estilo a nivel de trabajo por ejemplo yo le decía a los actores y le digo mucho a los actores todos los actores deberían producir ¿para qué? para que se den cuenta lo que es manejar un presupuesto para que se den cuenta lo que es manejar a la empresa la empresa diciendo brother ojo con los minutos ojo con el tiempo hay que cumplir los presupuestos todos los actores deberían producir porque el actor es muy no entiendo por qué no no brother el presupuesto es el presupuesto hay que cumplirlo todos los actores deberían dirigir ¿por qué? porque no es fácil hacer una apuesta en escena no es fácil hacer una apuesta de escena con siete personas en escena iluminarla armarla armar el ritmo o sea no es fácil todos los actores deberían dirigir todos los directores deberían actuar ¿por qué? porque pues para dirigir a los actores y yo he tenido la suerte de hacer todo y al hacer todo soy muy respetuoso del trabajo de la gente me he vuelto demasiado respetuoso que inicialmente cuando era solamente actor seguramente no lo era ahora soy muy respetuoso y muy considerado es que no es fácil ningún trabajo es fácil en nuestro medio en cualquier medio por supuesto pero es que yo no puedo hablar de otro medio que no conozco del medio mío si lo conozco y puedo hablar del medio mío ningún trabajo del medio nuestro es fácil entonces obviamente cuando a eso me refiero con capas es cuando uno actúa uno piensa no mira al principio me voy a hacer así o al principio me voy a ir así no mira yo creo en Stanislavski yo creo en esto yo creo en aquello yo creo en la sensación y a medida que uno va creciendo va como armando su propio estilo su propia forma de interpretar los personajes su propia forma de enfrentarlos de hacerlos y esto que me pasó con Pedro esto último era como decía Alvarito Bayona gran actor también de Pedro el escamoso que lo decía en una entrevista que lo vi es como haber puesto en pausa algo pausa y 22 años después de haber quitado la pausa y que sigue allí eso es algo que no que no es fácil de de describirlo pero es cuando estaba el furor de la primera temporada de Pedro el escamoso a nivel mundial y se acaba como asimilaste tú eso porque después de tanto éxito y tanta bulla afuera y tantas fechas bueno me acuerdo a Venezuela fuiste muchas veces venías para acá a nivel mundial fuiste conocido como como asimilaste el que se apague eso y de pronto ya pase a otra cosa y la gente de pronto llegabas a un sitio y ya no era la misma el mismo furor como lo asimilaba Miguel la verdad es que no me dejaron asimilarlo mucho porque ya estaba trabajando yo estaba en Telemundo ya estaba pues ya estaba con el editor exclusivo entonces inmediatamente como que arrancó una novela que se llamó Te voy a enseñar a querer inmediatamente a actuar en otra novela como galán pelo corto entonces como que no tuve no tuve mucha mucho tiempo en asimilarlo entonces como que me cortaron el pelo la cana la cosa next si y después nos vinimos para Miami ya a vivir y empecé a dirigir pero no te quedaste pegado digamos con ese éxito no porque no es muy fácil quedarse uno pegado y atado a eso que wow fue tan grande no no pero no no me dejaron no hubo o sea el trabajo no me dejó no hubo apego de alguna forma seguramente si lo hubo pero el trabajo no me dejó o sea fue como que como que el otro trabajo ya empecé como a leer el otro libreto como aprenderme otras cosas como que todo lo contrario tenía que dejar a Pedro entonces me metí con un coach a que me ayudara a soltar a Pedro rápido para pensar en este nuevo personaje en ver como podía cumplirle al público y como podía hacer otra cosa como distinta cambiar como la técnica hasta el ejercicio porque con Pedro estaba hecho una bestia y entonces con este personaje quería estar muy fit entonces a bajar de peso y después entonces empecé otra vez a dirigir y dirigiendo entonces estaba dirigiendo entonces como que no hubo no hubo como el guayabo como decimos en Colombia la resaca la cruda el ratón de todos los países de pensar en el personaje y darle su y como dejarlo ir no tuve el tiempo de eso que agradezco obviamente si tú me preguntas si te arrepientes no soy feliz de que haya pasado eso y que porque el trabajo no me dejó era como ranga ranga era trabajando entonces no podía darle el tiempo a pensar en Pedro era como lo que sigue lo que sigue y dirigiendo tú sabes como es uno va en todas las escenas esto es dirigiendo cuadrando y aquí marcando y esto y esto claro entonces no tuve el tiempo no tuve el tiempo es más Pedro el escamoso 2 desde el 2015 Disney y Caracola quieren hacer y a Dios gracias no la podían hacer o no se podía hacer no se podía concretar porque yo estaba también muy ocupado yo desde el 2015 yo estaba haciendo señor acero después el señor de los cielos dirigiendo Malverde el conde o sea yo no he parado a Dios gracias cuando terminé el conde que es la que está transmitiendo ahora Telemundo fue cuando hubo el espacio y me dijeron en Telemundo está el espacio para que puedas hacer eso y obviamente pues muy chévere de parte de Telemundo también cumplirme esa posibilidad y es brother chévere que lo hagas eso fue una cosa muy bonita de parte de Telemundo decir que chévere que vuelvas a ser Pedro nos parece chévere no y hablando de la reinvención es parte yo creo que de la reinvención también readaptarse y dejarlo del pasado exacto y acomodarse a lo del presente claro estás diciendo tú te adaptas tienes un nuevo coach y sea cual sea sea el trabajo sea una relación de pareja porque a veces hablando de la reinvención a veces de pronto nos atamos no solamente en el trabajo pero alguien que de pronto nos está escuchando tuvo una relación anterior y está atado a lo que fue aquella relación sí y ojo y reinventarnos la reinvención es por ejemplo conocer gente de volverme a encontrar con la gente de Caracol gente de Disney que no conocía gente maravillosa gente muy linda también eso es reinventarse es conocer gente abrirse a nuevas relaciones eso es muy importante también ¿cómo asimila el éxito 20 años después Miguel? porque el éxito del primer Pedro el Escamoso pues estaba más chamo era de pronto tu primer gran éxito ahora nuevamente estás asimilando otro éxito ¿cuál es la diferencia del Miguel de hace 25 años? ¿cómo saboreas el éxito hoy? es que este éxito lo recibo con otra bendición muy importante y es que estoy dirigiendo aquí en Miami una novela de Telemundo la que estamos haciendo aquí en Miami que se llama Sed de Venganza entonces recibir el éxito de Pedro el Escamoso y compartirlo con los actores que dirijo en Sed de Venganza más el crew que trabaja conmigo en Sed de Venganza mi fotógrafo José Luis Velarde toda la gente que está conmigo mi equipo Carlita en fin Mandari toda la gente que trabaja conmigo es especial también porque es compartir con ellos y que ellos estén contentos y ven los números y ven y ven lo que se publica en Instagram pero yo estoy dirigiendo y los actores también celebrando conmigo que no están en ese proyecto sino que están en Sed de Venganza es una fiesta completamente diferente a la que fue hace 22 o 23 años es una fiesta distinta pero muy linda la que estoy viviendo en este momento y obviamente ver a mi esposa pegada a las redes feliz Katy está feliz con lo que está pasando con Pedro entonces es una fiesta distinta es una fiesta hermosa porque estoy trabajando en otro proyecto pero en ese proyecto que tiene una energía muy especial porque es un proyecto que estamos haciendo ahora en Telemundo es un proyecto precioso divino está quedando muy lindo y además con unos actores muy especiales con una energía muy especial todos Katy fue la que te dijo oye párale al pico porque te estás engordando que dice ahora Katy de ver el papacito de ahorita ah no Katy Katy está feliz claro Katy me cuida me ama me viste me desviste me todo como de alguna manera como cambia también esa parte en la pareja porque yo creo que cuando uno se siente también seguro como como luce y como está pues cambia completamente toda la pareja que cuando uno a veces está un poquito inseguro y uno quiere apagar la luz y uno quiere hasta en eso también influye la seguridad que te da estar sano si si en la pregunta está la respuesta es la seguridad la seguridad la alegría yo yo alejito a mi cuando me preguntan a mi me da risa porque la gente me pregunta pero usted usted su vida en Miami como es yo se hago el trabajo y voy para mi casa yo quiero estar con mi esposa esa es mi vida a mi me gusta llegar a mi casa tomarme mi copa de vino fría una copita cenar ver un poco de televisión y acostarme en mi cama arrunchado abrazado entrepiernado y chao ese es para mí el plan de la vida obviamente viajar con mi esposa irme de viaje pasear caminar yo soy un bendecido somos bendecidos porque estamos con las personas que nos aman las parejas que nos aman y eso es muy importante es una delicia no y que a veces esta esta vida de pronto tan de tanto glamour que de pronto la gente se imagina a veces va a lo verdaderamente esencial a lo importante tú hablabas de esta escena te juro que mi mente veía a la Catherine saliendo así en un baby doll rojo típico tú así con el vino y ella saliendo porque así la hemos visto siempre tú hablabas y yo veía a la Cathy así en la casa es divina ella es divina ella sí ella me recibe con la copa de vino ella es tan especial tan tan especial que bonito verte hablar así después de 28 años de creación Miguel que belleza claro es que es una delicia es una delicia mi esposa es una delicia y sobre todo la admiración que le tengo a Alejito porque porque sí por un lado es mi esposa todo el mundo la conoce es divina está buenísima pero por otro lado yo la admiro como actriz que esa es otra cosa porque la admiración es básica o sea yo la veo actuar ahorita por ejemplo ella hizo la serie esta de Consuelo coño que buena actriz es que buena actriz es es una mujer como dice las cosas como las hace es una excelente actriz y eso y me encanta verla yo la admiro profundamente porque yo siempre he dicho que hay diferencia hay una diferencia entre la gente que sale en televisión y actores y eso y eso para mí es una gran diferencia y ella es una gran actriz ¿cómo se conocieron ustedes? en Las Juanas estábamos haciendo la telenovela Las Juanas fue a primera vista de una yo estaba en un avión yo llegué temprano me subí en el avión que iba para nosotros grabamos en Cincelejo y Corozal y el avión para ir a Cincelejo y Corozal teníamos que llegar al aeropuerto de Montería íbamos volando y yo llegué al avión y ella llegó tarde y cuando la vi dije coño ¿qué es esto? ¿qué vaina es esta? ¿qué vaina es esta? ¿qué vaina es esta? divina de ahí en adelante ya lo demás es historia y ya pero tú viste que la invitaste a cenar ¿cómo fue la primera actriz? arranqué arranqué papá arranqué 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 ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? de entrada con todos los juguetes ahí no había Instagram ahí no había nada no, no, yo entré ahí con todos los juguetes papá como tocaba claro claro había que hacerle claro podía dejar suelto sabes algo que me encanta que el otro día lo estaba hablando con Alejandro era esa certeza que también Katy y tú bueno no sé cómo fue pero esa certeza que ella muchas veces ha dicho mira yo la verdad no tenía interés de ser mamá y esa claridad me encanta porque a veces sentimos esa presión de que todo el mundo tiene que seguir y ser lo mismo y entre ustedes ha habido algo súper cool que ha habido esa ¿cómo fue esa concesión y esa decisión? se fue dando se fue dando Alejito se fue dando qué cool sí sí se fue dando y obviamente somos felices así y del primer momento dijeron mira esto es lo que queremos y fue así tú sabías que no quería ser papá también yo sabía que no quería ser papá y ella tampoco quería ser mamá y nos conocimos y mira mira qué bueno y lo hablaron y todo sí 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 y somos felices así qué maravilla respetamos enormemente somos tíos eso sí tíos somos o sea usted no se imagina el nivel de tíos que somos o sea yo tengo ahorita un sobrino que me tiene loco loco de amor tíos somos los dos somos grandes tíos y somos felices siendo tíos pero felices respetamos enormemente a los papás y los admiramos profundamente yo admiro o sea admiro a los papás pero con pasión devota pero no si no viene con eso yo tengo varios amigos que así yo tengo una amiga que estábamos de viaje el otro día estábamos celebrando sus 60 años con su esposo y igual y ella nos estaba contando que cuando tuvo 38 años tuvo la certeza de sentarse con su esposo y decir no queremos hijos y creo que que tener esa congruencia y esa satisfacción de saber lo que quieres también es importante claro sin presión de la sociedad sin presión de lo que diga la gente porque al final coño quien va a criar a los hijos es uno entonces uno tiene que tener certeza de si uno lo quiere hacer o no claro es como cuando llegan y te dicen ay cuando vas a tener al niño cuando vas a tener la parejita o que le pregunten a uno y la novia broño está jodido que presión claro no 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 brother no 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 si no no cuando yo estaba estudiando para hacer tu entrevista decía que tú tenías 3 hijos en wikipedia dice miguel baroni tiene 3 hijos 3 hijos si muy bien y yo decía coño yo no sabía ah muy bien que bueno yo tampoco que bueno que bueno que bueno que bueno miguel en tu vida normal eres estructurado quizás un tipo así meticuloso dirigiendo haciendo tus cosas o eres o eres relajado como es miguel baroni mira a medida que ha ido pasando el tiempo me he vuelto más relajado más relajado inclusive con con el trabajo con todo me he vuelto mucho más relajado lo disfruto más lo disfruto más eh lo disfruto lo amo más me divierto más eh antes lo sufría ya no me gusta mucho mi trabajo lo disfruto me divierte y creo que que haciéndolo así transmito le transmito al público también eso eh si si es eso es eso y yo creo que es también un poco eh lo hablábamos la otra vez con un amigo decía es es tal vez un poco las muertes las muertes hacen que uno se vuelva más tranquilo porque obviamente a medida que uno va creciendo se va muriendo la gente cercana se le va muriendo el amigo se le va muriendo uno se le va muriendo la gente es lo normal a medida que vas creciendo y te das cuenta que la vida es muy corta la vida no es la vida es muy corta realmente es es corta no es tan larga y además es 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 realmente estamos no lo sabe prestados sí entonces hay que hay que gozarla más hay que estar más tranquilo hay que hay que vivirla más hay que meterle más sabrosura al tema más sabrosura y además eh mi mamá me lo decía y cuando yo estaba muy joven no no le prestaba mucha atención y es brother tú haces lo que te gusta y además te pagan por eso y como que decía sí pero el trabajo la vaina y ahora digo coño sí yo hago lo que me gusta y me pagan por eso y y estoy muy agradecido con Dios y con la vida por eso somos somos pocos sí somos pocos los que tenemos esa bendición de hacer lo que nos gusta y que nos paguen por eso ahorita que estás en este capítulo de tu vida ¿qué área de tu vida quizás quisieras reinventar? ¿qué área de mi vida quisieras reinventar? ninguna ninguna todo todo Dios me ha mostrado al final que todo es por algo como que las veces que me he quejado o que me quejaba por algo siempre al final me decía Dios ¿viste brother? sí la verdad es que todo ha sido una bendición y espero que siga haciéndolo porque realmente realmente lo que te decía todo ha sido muy bonito muy muy bello y todo ha sido muy bueno Miguel tú sabes que yo he tenido aquí varios invitados en el podcast y muchos de ellos han sacado tu nombre yo no sé si tú has visto los capítulos pero muchos de ellos han sacado tu nombre agradecido por las oportunidades que tú le has dado y en medio de la conversación siempre sale es que Miguel Baroni me dio mi primera oportunidad es que estando acá no tenía como comer y de pronto Miguel Baroni me ayudó y me me dio el chance de actuar y yo creo que que eso se devuelve cuando uno es bueno y cuando uno es honesto todo eso se devuelve sí 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 ¿tú lo haces conscientemente cuando ayudas a otra gente? no a veces no 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 generalmente generalmente no generalmente no obviamente a veces sí a veces a veces con Katy por ejemplo cuando cuando hay que ayudar algo a alguien hay que ayudarlo eh sí somos muy muy pilos con eso ¿no? de ayudar de de ver qué persona a veces a Katy la llama le dicen necesitamos esto necesitamos aquello si hemos hecho ayudado a gente de una manera seria ¿no? a nivel médico y demás eh sí lo hemos hecho pero lo hago con placer lo hago con con gusto sí sí con mucho gusto lo hago si hoy te diera una máquina del tiempo y te digo Miguel vuelve a la mejor época de tu vida ¿cuál sería? esta esta es la mejor época de mi vida estoy muy contento estoy muy pleno muy muy pleno es una época maravillosa porque eh como tú decías en todo lo que has preguntado ahí están muchas respuestas Pedro II eh asumir este este nuevo este nuevo espacio en mi vida eh estar como estoy con mi esposa hoy eh estar como estoy hoy en Telemundo eh sentir lo que está pasando hoy con todo lo que está pasando eh es es muy importante está está lleno de cosas maravillosas la alegría que le estoy produciendo a la gente con Pedro con Pedro II lo que está las reacciones la reacción de de por supuesto la felicidad porque al final de cuentas uno 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 tiene que estar muy muy contento y muy alegre de que las dos empresas que se metieron la mano al bolsillo e hicieron Pedro como son Disney y Caracol pues estén contentas con el resultado eso es bueno también entonces hay muchas hay muchas cosas por las que tengo que estar muy agradecido y feliz del momento que estoy viviendo estar dirigiéndose de venganza estar trabajando con un talento tan maravilloso como es el de la novela que estoy dirigiendo un talento aplicado buena energía chévere con ganas de hacer las cosas el crew que tengo o sea es que realmente si está todo muy muy sabroso que sabroso porque a veces dicen que cuando ya después de los 40 después de los 50 tu vida cambia y ha cambiado para mejor o sea cada vez se hace mejor verdad la madurez el tiempo y estás mejor que nunca gracias miguel entraste y te dije pero que que estás haciendo que estás tan joven tú has hablado últimamente de cirugías estéticas que te has hecho que no has hecho eso sí cirugías estéticas sí me las hago todas repite eso por favor cirugías estéticas me las hago todas claro yo tengo un cirujano plástico que se llama Alan González Alancito en Colombia es el hombre de mi vida él es mi él es mi Alancito Alan ese sí ese es mi brother ese me hizo acá me hizo acá me hizo acá me hizo acá me tiró acá este man acá todo este man me ha hecho todo Alan sí claro Alan Alan González es el cirujano plástico colombiano es el mejor obviamente cada quien tiene lo suyo claro y yo sí aprovecho esto para hacerle publicidad a Alan es un oye paga Alan paga yo no sé no no es un berraco el tipo es en colombiano perfecto es un berraco y él siempre es el que me ha cuidado cuando voy a Bogotá voy a a su sitio tiene un sitio en Bogotá otro en Barranquilla yo aquí en la publicidad papá Bogotá Barranquilla Cali yo llego allá me pongo mis cremas mis vainas me inyecta mi botox eso eso es con todo pero qué cool que un hombre esté hablando de eso porque o sea normalmente en nuestra cultura normalmente eso no no está como como señalado hoy se bueno si en las chicas también es como ay se operó pues para nosotros que nos queda me encanta que estés también hablando de eso y que pero total brother total lo único que yo siempre he dicho es que yo recomiendo al mío que es Alan González cierto yo recomiendo el mío cada uno tiene el suyo lo único que recomiendo es que si lo van a hacer se consigan un cirujano plástico certificado que haya hecho muchas cirugías que sea un verbraco comprobado para que le pongan ahí su carita su estomaguito su lo que quieran pero que sea porque es que uno escucha unas cosas que uno dice si totalmente totalmente como se te ocurrió ponerte en una en una en una en una cama de cirugía en una vaina de esas en una mesa de cirugía ante semejante imbécil no no tiene que ser una persona porque te hiciste los retoquitos ya ya estabas viendo la diferencia empecé a sentir que ya aquí sobraba aquí sobraba y le dije Alan aquí hay que hacer algo me dijo claro papá venga yo le hago pero claro eso hay que hacerlo como nuevo por supuesto ah no vuelvo y repito todo respeto yo respeto yo respeto a mí el hombre o la mujer que decide a mí si no me importa yo no me inyecto botox yo quiero es su problema y adelante que bueno por ti yo no me pinto perfecto lo que tú quieras y lo consulta con Katy como sucede esto en la pareja Katy mira voy a hacerme un me voy a donde Alan porque claro va conmigo váyase si 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 no 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 eso no eso no eso no hay que dudarlo eso no hay que dudarlo llamo a mis jefes en Telemundo Jimena como esta la situación tendre 15 días 18 días si mi ya tienes 18 o 20 días entre proyecto a proyecto si si Alan ya voy para allá racatunga pero por supuesto papá no 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 eso va Miguel con una mujer tan guapa tan sexy tan buena actriz como Katy tú eres sexy conquistador cuál es tu tu rol en la relación romántico no yo creo que yo soy el del sentido del humor ok si si yo creo que soy como el del sentido del humor ella se ríe ella se ríe mucho conmigo y yo me río mucho con ella ella dice que ella no tiene sentido el humor pero ella tiene mucho sentido el humor Katy es muy divertida es muy divertida es que sale algunas vainas maravillosas entonces me hace reír mucho y la pasamos muy bien pero es romántico quién es romántico en la relación yo soy romántico a mi manera creo que si yo soy detallista a mi manera ella es muy detallista ella es muy detallista ella es demasiado hermosa es detallista pero somos detallistas a nuestra manera y a ella a ella le gusta mi forma de ser detallista y ella y yo me... ¿cómo eres detallista? yo soy detallista de una forma diferente de una forma distinta y que a ella dedicas canciones regalas chocolate yo soy detallista creo que mi detalle es más familiar más familiar y es que pues la familia de Katy es mi familia es mi familia yo adoro esa familia mi suegro es mi suegro y mi suegra son el nivel más alto para mí y obviamente y no y no es que no es que lo piense no es que lo haga pensando en no es que yo piense en cómo voy a hacer con mis suegros es que me nace ser así con mis cuñados con mis sobrinos es que son mi vida y hablando de la de la reinvención tú hablabas hace rato de que una pareja se va reinventando y se tiene que reinventar ¿cómo era la relación? ¿cómo era Migue y Katy 28 años atrás ¿cómo son ahora? ¿cómo planifican los sueños? ¿cómo planifican el futuro? ¿la vejez? en esta nueva etapa que que uno los próximos 30 años eh nada sabrosiados agarrados de la mano leyendo descansando tranquilos actuando actuando y trabajando ¿de verdad? ¿no te piensas retirar? sí, no yo no yo no me quiero retirar yo no me veo hasta viejito sí, sí, sí seguramente seguiré yo seguiré dirigiendo actuando y produciendo hasta que me dejen a mí me encanta esta vaina me divierto mucho a mí a mí el estudio las cámaras el el foro el set me gusta mucho yo no puedo para mí eso es mi vida me alimento para mí es importante trabajar no, y habla también de la reinvención de que cada época cada temporada digamos uno se no, y además ojo uno como director por ejemplo uno tiene que ir pensando reinventándote antes las novelas hacían una cámara fija mucho zoom ahora es óptica ahora ahora se cambia se cambia la óptica todo es diferente y uno se va reinventando mira qué va pasando las redes también las redes, todo todo y uno tiene que estar ahí tiene que estar ahí y siempre he tenido la suerte de rodearme con gente joven entonces uno tiene que estar ahí como con gente joven y siempre he tratado de para mí es importante estar con gente joven y preguntar no me da pena preguntar todavía eso me gusta mucho preguntar y a la gente joven hay que preguntarle y cuando llega un director joven hay que preguntarle y compartir y aprenderle porque viene con sangre nueva viene nuevo viene chévere y eso también como actor me ha funcionado mucho y es que cuando uno actúa y es dirigido por directores jóvenes uno tiene que estar ahí uy qué bueno aprendiéndole para dónde va qué trae nuevo porque tiene otra cabeza un muchacho joven tiene otra cabeza y hay que aprenderles no hay que sentirse amenazado hay que aprenderle a la gente joven sí, readaptarse claro aprender pero la gente joven viene con otro chip y uno tiene que estar ahí y uno va pegándose y uno le va aprendiendo a la gente joven sin miedo sin miedo la gente joven es muy chévere y uno tiene que estar ahí entonces cuando viene un director de 30 años de 28 años de 35 años y viene con una idea uno dice a ver, a ver, a ver ¿cómo es la vaina? ¿cómo es la vaina? y uno dice ah ok y a ver cómo pone la cámara este man ah mira este man cómo pone la cámara ah mira el lente que usa y este man se va con 18 claro plano abierto ah mira cómo pone ah ok no, uno no puede ponerse en plan de no mira yo no la pongo así porque a mí no me gusta no, al contrario y mira cómo este man ok y el plano cerrado uy el aire lo usa uy lo usa por este lado uno tiene que aprenderle te tocó ahorita en esta nueva versión de Pedro readaptarte sí, claro gente joven gente nueva y uno está aprendiendo ah mira cómo hace este man esto ay mira cómo hace este man aquello es importante es importante uno tiene que aprender y eso es lindo yo tengo yo tengo la edad tengo la edad jajajaja todo el mundo sabe mi edad ten cuidado todo el mundo sabe mi edad en esta nueva etapa todo el mundo sabe mi edad está en todos lados pero sí sí me da mucho gusto decir que todavía sigo aprendiendo Yo creo que eso como te ves de joven, aparte de cualquier retoque, tiene que ver yo creo que con tu espíritu también. Tú eres muy amigo de Gaby Espino y Gaby dice que cada vez que ella habla contigo a ella se le renueva completamente todo, que la hace reír muchísimo y que tú eres luz en la vida de ella, que literalmente has estado en todos sus momentos más especiales y siempre tienes pues esa jocosidad y esa buena energía. Como amigo también. Sí, sí, sí. Así es, así es. Y Gaby, bueno, Gaby es una loca divina. Yo la adoro a esa mujer. Es, 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 coño. Son 28 años, ¿cuántos años de mi estar con Gaby? Wow. Desde Pedro, 22 años. Cuando, yo la conocí a ella cuando estaba haciendo Pedro. Porque yo la conocí a ella cuando yo vine a ser un piloto acá y yo estaba empleando a Pedro el Escamoso. ¿Como actor? Sí. Estaba haciendo Pedro. Y vine a ser un piloto como actor con ella. Ahí la conocí. Ah, hicieron un piloto para hacer una novela juntos. Sí, que nunca se hizo. Y de ahí en adelante, inseparables. Coño, eso hubiese sido un... Sí, sí. Hubiera podido ser, pero no, no pasó. Pero sí, fue, fue muy especial. O sea, el amor de Gaby mío fue a primera vista. A primera vista. Qué maravilla. Migue, qué buena conversación. Gracias por tu tiempo. Sabrosa. Hablamos de todo. Sí, sí. Y cuando venga Pedro, cuando la veas, que ya pronto, seguramente la pasarán acá, nos armamos la semana. Hacemos el otro, el otro episodio. Coño, pero no hagas esperarme tanto. No, no, no. Tenemos seis meses. No, lo que pasa es que cuando en diciembre, en diciembre, en diciembre, me llama Alejo y me dice, hagamos un podcast, le digo, brother, ahorita no vale la pena. O sea, espérese que yo ya terminé. Yo había terminado Pedro hace poquito. Y le dije, brother, espérese que estamos en todo lo de Pedro, estamos en todo lo de promociones, estamos armando toda esa vaina. Cuando ya salga, ese es el momento perfecto. Y salió y te dije. Sí, sí, sí. Ya salió. Totalmente. Fue un trama caso. Vámonos. El tiempo de Dios es perfecto. Claro. Gracias, Miguel, por tu tiempo y por compartir tus historias y por estar siempre. Alejito a ti, mi hermano. Te quiero, te admiro. I love you. Te bendiga, mi brother. Ya saben ustedes, compartan el episodio y suscríbanse.